Y van y te hablan a las 6 de la mañana o te llegan con sellos falsos diciendo sabes que te vamos a embargar y te vamos a detener y hacen una cobranza que no debe de ser. Mucha gente que ni siquiera sabe porque la pusieron como aval y entonces llegan y le cobran a él que no tiene nada que ver. Entonces queremos regularizar, no queremos decir que no se deba de cobrar pero tenemos que hacerlo legalmente y bien hechas las cosas.